Buenas noches, vamos a preparar unas deliciosas tortillas de espinaca con queso. Ingredientes. Media libra de queso, tres huevos, sal, harina de trigo, azúcar y espinacas previamente lavadas. Proceso. Picamos la espinaca iniciando por el tallo y luego por la hoja. Hervimos un poco de agua. Ponemos sal en el agua hervida y mezclamos. Durante 45 segundos hervimos las espinacas hasta que suelten su olor característico. Se huela y se le saca todo el agua. Y lo dejamos en un recipiente y procedemos a cortar el queso en cuadritos. Ahora vamos a agregar el queso a la espinaca. Luego del queso se le agregan tres huevos, una cucharadita y media de azúcar, una cucharadita de sal. Dos cucharaditas de harina de trigo. Luego se revuelven los ingredientes y debe quedar espesito y consistente. La plancha caliente la vamos a poner a asar. Luego tomamos dos cucharadas por cada tortilla y hacemos la forma de la tortillita. Ahora vamos a dorar nuestras tortillitas por ambos lados. Bueno y aquí tenemos nuestras nutricidas y deliciosas tortillas.